Redes sociales y diversas publicaciones en internet promovieron el uso de diversos fármacos que se especulaban eran buenos para el tratamiento del COVID-19. Esto disparó en semanas anteriores la venta de dichos productos, así lo reconoció el responsable de la oficina local de la COFEPRIS, Lucio Cuandrade. Expresó que muchas personas sin confirmar si padecían o no la enfermedad viral adquirían medicamentos, por lo cual se pidió a las farmacias solicitar la receta médica de manera original y previa, o de lo contrario, no habría venta. Cuandrade subrayó que la automedicación es una práctica que puede ocasionar severos daños a la salud, por lo cual se trata de controlar la venta de fármacos que se adquieren de forma indiscriminada, haciendo eco de especulaciones o rumores publicados en redes sociales. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.